Esta es la historia de un chico algo idiota, deambulando por las calles, vestido de bufón, cansado de las risas y de las pesadas bromas, de que era objetivo, decidió cambiar, queriendo mandar. Buscó alguna excusa que le permitiera sentirse mejor, de pura casualidad, en una pared de escrito, encontró lo que quería, sin ver no se quedó. Comenzó su carrero, en mi bronca se metió, a un negro asesino, infeliz se sintió. Ahora él es el malo, y nadie le tocará, si no quieres que se metan, otros 20 o 30 más. Su inferioridad, se vio superada, por ideas fascistas, en un mundo racista, sabiendo ser mejor, en el arte de matar. Él no quiso cambiar, igual iba a acabar, carrera tras carrera, tuvo que escapar, por haber rajado, a otra víctima más. Sin conocer, sin conocer, ni siquiera su nombre, solo se fijó, en su aspecto exterior. Comenzó su carrero, en mi bronca se metió, a un negro asesino, infeliz se sintió. Ahora él es el malo, y nadie le tocará, si no quieres que se metan, otros 20 o 30 más. Comenzó su carrero, en mi bronca se metió, a un negro asesino, infeliz se metió, a un negro asesino, infeliz se metió, a un negro asesino, infeliz se metió, a un negro asesino. No duró mucho más, en la cárcel acabó. Mil palizas recibió, mil palizas recibió, y se arrepintió, demasiado tarde, ha llegado a un final. Una botella rota, bebida de dolor, queriendo mandar. Comenzó alguna excusa, que le permitiera, sentirse mejor, de pura casualidad, en una pared escrito, encontró lo que quería, sin tenerlo se quedó. Comenzó su carrero, en mi bronca se metió, a un negro asesino, infeliz se sintió. Ahora él es el malo, y nadie le tocará, si no quieres que se metan, otros 20 o 30 más. ¡Gracias!